Buenos días, este 9 de marzo les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de la queratina, sus beneficios y también vamos a hacer una demostración de cómo aplicar la queratina al cabello y para ello me acompaña el estilista y asesor de imagen chileno, Eduardo Mídolo, quien en este momento se encuentra en Porta Hotel Antiguo. Así que gracias Eduardo por estar acá, bienvenido. Mucho gusto Cristian, un gusto en conocerte y nada, vamos a aclarar todas las dudas que la gente pueda tener en cuanto a la queratina. Y eso es lo más importante, así que si usted tiene alguna consulta sobre el tema de hoy, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede dejar su consulta en esta transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag El Consultorio PL, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. Y también no se pierda este programa porque más adelante va a haber una demostración sobre la aplicación de la queratina. Y yo creo que en lo que llegan esas dudas de nuestra audiencia, me gustaría que empezáramos a explicar conceptos muy generales. Sí, claro. Eduardo, ¿qué es la queratina? La queratina propiamente tal es un tratamiento, ¿ok? Vamos a diferenciar un poco, no es un alisado permanente, o como muchas veces lo venden o lo vendemos, es un tratamiento que quita el frizz, quita el volumen, sella la cutícula del cabello y alisa el cabello a través de la hidratación, que es totalmente diferente al alisado antiguamente que hacíamos, que es un alisado a través del amoníaco, que es un poco más agresivo con el cabello. Sabemos que la queratina también es una proteína que está en el cabello. ¿Exactamente qué es y para qué sirve en la producción del cabello? El cabello produce naturalmente queratina, que es lo que le da el brillo, la suavidad, la sedosidad, hace que el cabello no se nos enrede. Generalmente un cabello virgen es más fácil de desenredar. Un cabello fino se enreda un poco más porque no produce tanta queratina. Entonces cuando nosotros, y hoy por hoy, como sabemos, la mayoría de los cabellos no son vírgenes, o sea, la mayoría de quien ahora tiene un cabello virgen es muy poco, siempre la gente se hace color, se hace tratamiento, se hace alisados, o se hace alguna permanente que muy poco queda, pero ya el cabello generalmente en un 90% no es virgen de la clientela, digámoslo así. Entonces nosotros cuando trabajamos con algún tipo de químico, en especial con la colirometría o color, retiramos esa queratina. Entonces la devolvemos a través de este tratamiento que nosotros hacemos. Por eso hago tanto hincapié en que este es un tratamiento, por la duración que tiene. Un alisado permanente te puede durar hasta un año. La queratina dura aproximadamente cuatro meses, bien puesto en el cabello. Eduardo, usted nos había mencionado algunos aspectos que nos ayudan en la queratina. Entonces podríamos decir que la queratina, la queratina tiene que ver o no con, por ejemplo, cómo luce el cabello en cuanto a grosor, forma, o es, ¿cuáles son las características para las que nos va a servir la queratina? La queratina hoy por hoy la usamos para alisar el cabello. Es para una herramienta para que la clienta pueda ayudar a tener su cabello más saludable, fácil de peinar, con brillo, sedosidad. Y este tratamiento no es invasivo. O sea, como se va cayendo con el tiempo, por eso la durabilidad de cuatro meses. Lo que sí hace es alisar el cabello, pero insisto, alisa en base a hidratación. O sea, deja el cabello tan hidratado, devolviéndole la humedad, que el cabello pierde a través de la plancha, de los secados, del tinte. Entonces, este producto te la devuelve. Y a través de eso, alisa el cabello y hace que la clienta se pueda cepillar o peinar en cinco minutos, a diferencia de un cabello normal. Según lo que usted nos está diciendo, ¿cuáles señales de alerta o cómo va a lucir el cabello cuando necesita un tratamiento con queratina? ¿Cuándo lo necesita? Es después de una decoloración, cuando un cabello es naturalmente poroso. Yo hoy traje una modelo y vamos a verla a ella. Ella tiene un cabello súper poroso. O sea, tú lo tocas y es un cabello áspero. Y vas a ver que tiene la queratina y el cabello es totalmente contrario a lo que ella tiene. Entonces, cuando tú retiras, ya sea por coloración, por mechas, por algún químico que te hayas hecho, tú le puedes devolver esta humectación a través de la queratina. Es una herramienta importantísima para que ella pueda vivir el día a día mejor, se vea el cabello saludable, se peina en cinco minutos. O sea, es importantísimo y queda muy bonito el cabello. Eduardo, ya llegamos a la parte final de nuestro primer bloque en la cual hablamos sobre los detalles técnicos y teóricos de la queratina. En este momento nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver ya vamos a hacer una demostración para que usted sepa exactamente qué beneficios tiene la queratina en el cabello. Así que no se vayan, porque ya volvemos después de esta breve pausa. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de la queratina y en este momento se suma a nuestro set, nuestra modelo Alejandra. Así que también bienvenida y seguimos con nuestro estilista invitado. Y en lo que empezamos a hacer la demostración, ya me gustaría que usted nos hablara un poco acerca de los componentes que debe tener la queratina para que no dañe el cabello y efectivamente tengamos todos los resultados que usted nos estaba mencionando. Ajá. Lo más importante en esto, o sea, hoy queremos, quiero hacer una aclaración bien importante. La queratina que nosotros trabajamos, que yo estoy promoviendo ahora, es una queratina completamente sin formol. ¿Ok? Antiguamente, todas las queratinas contenían formol que alisaban el cabello, irritaban los ojos, terdía el cuero cabelludo, y hemos detectado que hasta tienen pérdida de cabello por el uso excesivo del formol. Porque como es un tratamiento, la gente se lo hace más consecutivo o se lo puede hacer más seguido, digámoslo así, pero se ha demostrado que hay una pérdida de cabello por el uso de formol o formaleído. ¿Ok? Que es súper importante. ¿Por qué te hago tanto hincapié en esto? Porque hay muchos productos que contienen formol. Por ejemplo, una pasta dental, un esmalte de uña, pero el formol propiamente tal y usado en la cantidad correcta, lo que hace es activar una solución de un determinado producto. ¿Ok? Cuando ese producto formol se transforma en gas y nosotros lo inhalamos, es lo que nos hace mal a nuestro organismo. Piel, vista, entonces, si tú lo inhalamos cuando le estás haciendo la queratina a la clienta y sale ese gas y lo inhala la clienta y lo inhalo yo, obviamente estoy haciéndome daño a mi salud. Con este producto que traemos ahora no hay irritación de ojos, no hay gas y no hay ningún problema en cuanto a la salud. Se lo puede hacer una persona embarazada, una niña, Alejandra tiene 17 años y yo se lo hice a ella sin ningún problema, ¿me entiendes? Entonces, esa es la gran diferencia y el hincapié que le estamos haciendo a un producto que contenga formol o formaleído, que es el derivado del formol. Perfecto, ahora sí pasamos a la etapa demostrativa. Me gustaría que nos explicara el tipo de cabello de Alejandra y por qué en este momento usted decidió aplicarle queratina. Mira, le hicimos a Alejandra la mitad del cabello para que ustedes puedan ver en vivo que este es un cabello poroso. Si tú puedes, mira, el cabello todavía está húmedo. Es naturalmente poroso. El cabello de ella es naturalmente poroso. Si ustedes pueden ver, aquí está la ondulación de su cabello. Podemos ver que es cabello natural. Ajá. Entonces, yo lo traje húmedo para que vieran que le hicimos la mitad y vieran cuál es la diferencia. Si tú te invito a que toques un poco el cabello de ella, te vas a dar cuenta que es un poco áspero. Y si yo te invito a que toques el cabello que ella tiene con queratina, no se desenreda y es suave, tiene brillo, tiene, cambia totalmente la textura del cabello. Este es el cabello natural de ella. ¿Ok? Entonces, cuesta, mira, ni los dedos a veces, mira, no pasan versus que acá le acabo de sacar el gancho y si pasa absolutamente, no hay ningún problema. Entonces, ahora vamos a dar el acabado final y le vamos a poner un poco de las gotas del producto para que ya está terminado. O sea, aquí ya lo terminamos, solo le quité el exceso, no está planchada, solo está quitado de exceso y te das cuenta que el cabello queda absolutamente distinto. Mira la diferencia entre lo que ella tiene y solo le hice la mitad al cabello justamente para esto, como yo sabía que venía al programa para ver que la gente entendiera cuál es la diferencia. Esto está secado con secadora al natural, no tiene cepillo y esto está sin hacer nada. Esa es la diferencia porque pareciera que las personas nos van a decir del otro lado hay plancha y hay otro tipo de tratamiento. Es únicamente la queratina y luego secado con secado. Porque aquí está húmedo, entonces aquí se nota que todavía el cabello está húmedo porque ella se lavó el cabello hoy día y yo solamente le sopleté la mitad del cabello y la otra mitad no porque aquí está donde está la diferencia. Es que tiene mucho cabello en nacimiento y pérdida. Eduardo, si una persona se aplica ese tratamiento o perdón, se aplica la queratina, qué cuidados debe tener con el cabello, cada cuanto hay que lavárselo o cuáles para que mantenga siempre esa imagen o esa consistencia que vemos del otro lado. Claro, para mantener esto lo único que la clienta debe hacer es usar un champú acondicionador y si fuera muy reseco algún tratamiento que fuera sin sal. La sal es la única exclusividad que tiene este tipo de tratamiento. No pueden usar champú con sal no porque se les vaya a caer el cabello o algo así, sino que el tratamiento, la durabilidad que va a tener va a ser a la mitad. ¿Ok? O sea, si una clienta va al mar, obviamente la sal del mar le va a botar el tratamiento porque se desprende. La sal es el peor enemigo, es el único, el único, digamos, tips para mantener. No hay nada más que eso. Puede usar cualquier champú de cualquier marca, ella lo puede usar, media vez sea sin sal. Y para el día a día solo lo sopla y ya está. Como vemos, la mitad del cabello aquí está solo soplado y aquí no tiene hecha la queratina. Entonces, la diferencia es bastante, si tú lo puedes ver. Eduardo, en este momento, porque las personas nos están pidiendo, vamos a girar un poco a Alejandra para que lentamente en este momento usted nos explique nuevamente que ahí está su cabello natural. Usted nos dijo que era un poco poroso. Sí, se puede ver, si la cámara lo puede mostrar, es un cabello poroso, quebrado, mira, con onda. Ajá, ella tiene un poquito de color en las puntas, nada más. y aquí se ve la ondulación que es natural, ¿ves? Porque el cabello todavía está húmedo, donde ella lo traía. Y acá... Y ya luego vamos a regresar a esta parte donde ya tiene la aplicación de la queratina. Aquí tiene la mitad. Y ya vemos que pareciera que es un alisado, pero usted nos está diciendo absolutamente que no, que únicamente es la aplicación de la queratina más el secado y el cepillado. Solo la secamos para que ellas puedan ver que está completamente al natural. Y le aplicamos un poco de gotas para quitar lo que pueda quedar de frizz, que son las gotas que trae el mismo tratamiento. Entonces, la diferencia lo puedes ver aquí arriba. Mira, ella tiene mucho crecimiento. Entonces, la diferencia es bastante. Entonces, ahora sí, ya llegamos al final de nuestro programa. Ustedes ya conocieron a grandes rasgos que es la queratina y también vimos cuáles son sus beneficios de aplicar queratina al cabello. Sabemos que muchas personas tienen otras dudas, pero esas dudas las vamos a dejar que se les responda a usted. Sabemos que está en Portotel Antigua. Ahí pueden llegar las personas para hacer otro tipo de consultas y para conocer los tratamientos y asesoría en imagen. Pero antes de eso, me gustaría que usted, como experto en el tema, nos dijera cuáles son sus consejos para tener un cabello saludable en general. Para, bueno, para tener un cabello en general saludable, buena alimentación, tomar mucha agua, si el cabello es muy deshidratado, buscar el champú correcto. O sea, es súper importante que la gente se haga asesorar por un estilista un champú correcto. ¿Por qué? Porque de repente compramos un buen champú pero no es el idóneo para el tipo de cabello. Y dicen, no me sirve. No es que no sirva. Yo creo que es el idóneo. Y mantenerte en vía saludable creo que es lo más importante y a través de la queratina también nos vamos a ayudar bastante. Y los dejo cordialmente invitados para el 16, 17, 18 que voy a estar en el Hotel Porta Antigua trabajando para la gente. Así que puedes hacer citas a través del hotel. Va a ser un placer atenderlo. Gracias Eduardo. Gracias Alejandra por haber venido y por cada uno de sus consejos y por esta demostración. Gracias a ustedes por sintonizarnos. En este momento van a aparecer las formas de contacto en su pantalla para que ustedes puedan contactar a nuestro invitado el día de hoy. Y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre. Este programa se transmite martes y jueves por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hasta la próxima.